Bueno, Dani Ok gente, vamos a hacer un mini tutorial para subirlo mañana Vamos a hacer un tutorial de que hacer cuando te rugean ¿Vieron cuando están en un pvp y les empiezan a rugear así con doble rampa o con una rampa? Bueno, Faku va a hacer la demostración Faku empieza a rugear Hay dos opciones, bueno, no hace falta que construya Ya con lo que construí yo está bien En este momento hay dos opciones La primera obviamente es siempre ir para arriba Onda, nunca tienes que ir para abajo Siempre ir para arriba Ahora, si él ya te puso esta rampa y vos te quedaste abajo de él Opa ¿Este qué? ¿El tutorial? Mira, justo Bueno En este caso, ponele Yo quedé antes que él Así que no pasa nada Pero, bueno, ahí pusimos el ejemplo, por ejemplo De qué pasa si Ahí, agarrate la WP, Faku De qué pasa si ustedes están arriba Onda, si quedan arriba No pasa nada, ya está Lo matan como si no hubiera un tumor Vieron uno en saltadera ¿Dónde? No sé, pero Uh, me cago de tiro Ok Y me quedo acá Él me pasó Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, un techo Paré, paré Y de este lado no Es decir, de este lado no ponen la pared Y que hacen El techo O sea, el piso ahí no se puede poner, si ven Pero lo puedo poner acá abajo Entonces, ¿qué hago? Piso abajo Piso abajo Y empiezo a construir por este lado Hijo de puta, me construiste este lado también Otro piso de acá Otro piso acá Y empezamos a arrullar Entonces, cuando llegamos a este lado Es decir, que la escalera está ahí en el costado Vámonos a la mierda, Faku Después seguimos explicando Vamos a poner Me pasó Entonces, ¿qué hago yo? Techo Paré, paré Y acá Techo abajo Techo abajo Y subo por acá ¿Qué pasa? Que probablemente me lo encuentre acá Entonces, cuando estamos acá Y probablemente está al costado Paré, paré Escalera en esa pared Y ahora Paré, paré Escalera en esa pared Y ya lo tenemos arriba abajo, ¿entendés? Entonces, pa Le damos Y lo arrullamos Esto es para un pvp Después, es cuestión de táctica Tipo, ponen Techo Techo, techo Paré, escalera Paré, paré Otro techo Pa, pa, pa Así Y van subiendo Se van encerrando Van editando lo que ya construyeron antes Así Tipo, pum, pum Editan lo que ya construyeron Así pueden matar Y siempre conviene tener la mayoría Digamos De construcciones tuyas Así a la hora después de editar De la nada El chabón no sabe que cierta cosa es tuya Y solo editás y lo matás Faku, no tenés un kit, ¿no? ¡23! ¡Qué récord! ¡Mi récord personal! ¡Oh! ¡La ganamos! Haciendo el tutorial de construcción y todo Faku ¿Me escuchás? Construir rey Paré Paré Techo Paré Techo Está atrás del árbol Está atrás del árbol ¿Qué pasa, güey? Con escopeta, ¿eh? ¿Con escopeta? Ah, yo no lo puedo creer ¡Yo no lo puedo creer! ¡Con eso no! ¿No tenés escopeta? ¡Reino! Agárate la bazooka ¡Gárrate la bazooka! ¡Es tu última esperanza! No, para mí va a cometer suicidio ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pero el caballete esparta! ¡No lo dejas de escuchar los patos! ¡Pero es inicio! ¡Qué paso, hijo de puta! ¿Dónde está exactamente? ¿Quién fue? Y digo más mente que exacta Ya, no entendía nada Bueno, a ver Bien ¡Pero el caballete esparta! No, 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 no Vení para acá, puta Gracias Dame algo al cambio Viste cuando quieres una partida y no podés por los dos boluditos tus amigos Nah, son buena gente Vamos a dejarla ahí igual Me quillo bailando Ha encerrado toda la partida bailando Ahí no, que le dejen como a la izquierda Ok, ya tiene como Menos vida Listo, uno Eh, no, ¿por qué no morís? Ahora que cargo un poquito No, 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 no O Valentino Eh, eh, creo que hay alguien construyendo por acá Ah, esto ¿Chequen? ¿Qué tiró eso? No, tiraron granada, no misiles No, no sé Hay unos tipos por 30 Bien lejos de nosotros No, fue alguien que me rompió Creo que fue osc Creo que fue osc Prefiero ver tu directo que el del rubio Creo que fue un mal momento Vení, rey Todo ese cáncer de Minecraft Los que convirtieron Minecraft en cáncer del bueno En... En gameplay, ¿no? En toda la mierda esa Oh, fuck off Botea uno Eh, escozza, por favor No, rey entra, entra Y me refiero a bebé Milo, tenés un tipo acá a la izquierda, rey Que pelotudo Mira, lo tengo acá Ahora, apenas me curo Le voy a meter un escopetazo tan fuerte en la nuca Hay un tipo rey, hay un tipo rey Bueno No, pero apuesta Ándame Es un poco hipocritín Pero me parece una buena persona Tengo gente acá, tengo gente acá Tengo gente acá ¿A quién le cae mal vegeta? Acá No, necesito esto Una bebida y no tengo materiales Ko-ko-ko No se No se Antiga No, no 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 Porque hay muchos comentarios Te lo mande por Discord en todo cacho Si Osea el dolar Ah es que tienes como mi Subo, donde esta? No No, para Esta hasta abajo Jajaja Cúrame, cúrame, cúrame Dejame el escudito porfa Que me falta ahí, dejame el escudito a mi No hay un lío No hay un lío No hay un lío Hijo de su perra Reptiliana Max? No hay una mierda, necesidad Bueno, es lo que quiero No hay una mierda 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 En Cámara de física en cuantica en directo Manda el lobby, manda el lobby No hay una mierda Esa vay leí al fa con Sweet Eso del choque Nooo No, headshot ahora que hay otro team uh este no entiende nada vamos a matar a este para que vea el sufrimiento el tipo que diga no porque me abandonaste team o no ¿dónde se va? jaja yo tampoco bueno por quién caí otra vez ¿Ves el oro son las pistas que te parió? ¿Viste? ¿Ves el oro?